Nació una luz, un tibio sol que iluminó y abrió el telón Al descubrir esta canción, una ciudad se despertó El renacer y desplendor, magia y color se despertó Tiempo de un dios en esplendor, magia y color Musas que cortejarán aromando en jazmín su llegar En noches de luna al cantar, me volvió la ilusión del carnaval Es tiempo de un tiempo, si mi reino un templo verá despertar Si tu risa llegará sin más miedos a resistir Juntos en el amanecer, por sentir, por vivir El regresa 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 Solo despertar, el mundo que buscará encontrar, y encontrar un puerto actual igual que de una vez que está. Humanidad, humanidad, existía vida, humanidad, es como una empatía, una forma, desigualdad, de libertad, de poli, verdad, y encontrar un penas es que está en nosotros de igualdad. Serán mil voces que entre los cielos harán las armonías que con su memoria de cantar, y que no hemos olvidado jamás, jamás, 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 humanidad, y encontrar un puerto actual igual que de una vez que está. ¡Buenas noches, Teatro de Verano! ¡Llegaron! ¡Volvieron! ¡Dame esas palmas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Caballero! ¡Opa! Noches que en un templo se iluminan, veinte caballeros que suspiran, viven, cantan, senten fantasías, voces de la gloria que respiran, luna y madrugada que se inspiran, al amanecer de tu sonrisa, yo quiero imaginarme tus sueños, si en febrero vuelves a la vida, ¡Venga! Mi reino tiene un dios, un templo y un amor, en noches que se lucen las estrellas del cancillo, un sol que intentas tú, tus ojos son el sol, tu abrazo mi camino, mi destino, como muy vos. Mi reino tiene un dios, un templo y una voz, que extraen los caballeros y en su risa la pasión, que vuelven canto en luz, la luz en emoción, historias y parodias vuelven real y la extinción, caballeros. Y mira como baila, con licencia para asesinar bailando, caballeros, dame esa palma, dale, dame esa palma, dale. Mi reino tiene un dios, un templo y un amor, y fielas que predican, resucitizan tu pasión, empieza la fusión, y ya trae el telón, empieza tus historias, que hablan de imaginación, caballeros. ¡Qué oído! ¡Caballeros! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, mi señor! Le he preparado su desayuno preferido, en realidad no encuentro la tetera por ningún lado, quizás, tal vez, tal vez usted la haya visto por algún lado, mi señor, mi señor ni siquiera está en su cama, tal vez haya muerto entonces, habrá sido eso, ¿por qué no está aquí? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ha muerto, mi señor! ¡Ha muerto, mi señor! ¡No, no, Antonita! ¿Qué decís? ¿Hace tres días se está dormiendo en el water? ¡Ay, claro! Eso fue culpa mía, por favor, el médico me dijo que le diera cinco calmantes. ¿Y vos qué le diste? Le di cinco laxantes. ¡Sí, Antonita! ¡Vivida y traída por mirar esas comedias turcas! ¡Vas a volver musulmana! ¡Pero no miro comedias turcas, se lo juro por alá! Además, mi profesor de yoga me está enseñando a hablar turco. ¿Qué te dice? 10 menos 5. ¡Ay, 10 menos 5! A las 10 en punto le tenemos que hacer un enema, me dijo el doctor Pulgón. ¿Qué es un enema? Un enema viene a ser como hacerse gárgaras, pero a la inversa, ¿entendés? ¡Acá lo cumplíes! ¡Quedate tranquila! ¿Qué dice? Necesitamos una manguera. Una manguera. Pablo, andá a buscar una manguera enseguida. Dale, ¿qué más, querido? A continuación introducir una manguera en el recto. La manguera en el recto. Pero el viejo está torcido. Ayúdame a enderezarlo. No, Antonita, el recto es el traste. ¿El qué? El asterisco, Antonita. No, no te entiendo. El culo. Decir culo, dejate de joder. Sí. Al culete del viejo es lindo, pero no para ponerle un marco, ¿eh? Póngame... Dale, ponelo con el ojito para atrás. Dale. Ponelo para acá. ¡Andá! Trae una manguera enseguida. Dale. Pará. El viejo no tiene rosca. ¿Cómo hacemos? Se nos metemos a presión. Dale. Somos una familia. Vamos todos juntos. Uno, dos, tres. Adentro. Ahí entró. ¡Abrí la caliente! Dale. Pero no, pero no sale nada. ¿Este lo tapó? Está tapada. Sí, pará. Tenía un coquito por eso. Dale ahora, dale. Dale ahora. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ah! 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 ¿Están calientes? ¿Están calientes? ¿Están calientes? ¿Están calientes? No, le faltaba azúcar. Para mí estaba bien de azúcar. Anda, me quemaste hasta los pelitos, Antonio. ¿Qué? Me quemaste hasta los pelitos. ¿Y por qué tiene tanto pelo, señor? Es que me equivoqué. Las pastillas que me dan para la calvicie, me tragarla las usé como supositorio. ¿Cómo se siente, mi señor? ¿Cómo me ve a sentir? Tengo problemas de azúcar. ¿Diabetes? No, de azúcar, de fideos, de cerda, de aceite. ¿Qué querés? Volvieron los blancos. Buenos días, señor Ergán. Buenos días. Para ustedes eran buenos días. Todos se piensan que soy un viejo medio loco por ser hipocondríaco. ¿Hipocondríaco? Hipocondríaco. ¿Eso quiere decir alguien que continuamente imagina todo tipo de enfermedades? Sí, claro. Aunque yo estoy enfermo de verdad. Estoy desesperado. Ahora lo van entendiendo, Antonio. ¿Qué puedo tomar para la hipocondriosis? Ya le digo, a ver, vení para acá, ché, vos, Carolina. ¿Qué puede tomar el viejo para la hipocondriosis? Ay, es fácil, la tonita. Los medicamentos siempre comienzan con el nombre de la patología. Yo qué sé, qué patología. Hablame en castellano. Si el paciente tiene algún problema hepático, ¿qué debe tomar? Hepamidol. Hepático, hepamidol. O sea, que, claro, el nombre de medicamentos es parecido al de la enfermedad. Mi señor, si usted tiene hipocondriosis, tiene que tomar hipoclorito, ¿me entiende? Señor Argan, yo lo veo de muy buen semblante. ¡No! No, tenés que tener un poquito más respeto, por favor. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal, loquito? ¿Qué le pasa? No sé. Hoy creo que son las hemorroides. ¿Hemorroides sin tarnas o sin tarnas, señor? Estas creo que son medias pupilos, porque entran y salen cuando quieren. Pero usted en temperatura está muy bien, señor. ¡No! Justamente, uno de mis problemas es cuando se me juntan la fiebre y la uretra. ¿Qué puede ser eso? Fiebre y uretra debe ser fiebre uterina. No diga pavadas, Antoñita. Señor Argan, usted es un hombre muy sano. ¡No! Soy un hombre muy enfermo, muy enfermo. ¿Sabe quién lo está enfermando usted? El doctor Purgón lo está enfermando. Yo voy a caminar. Tengo que vender el auto para pagarle. Se me sentió muy mal, señor. Sí, me sentí mal. Como cuando perdí la caja de Viagra. Una impotencia. ¿Viagra? Viagra, la pastilla esa que te dan en los sindicatos. Y te dicen, bueno, muchachos, vamos a parar. No. Vamos a parar esto, señor. Es la pastilla verde. No es verde, es azul. Ahora también es daltónico. Ay, no me digas, daltónico me hace poner colorado como un limón. Ay, está exagerando, señor. Usted no tiene ningún problema. ¡No! ¿Cómo se llama cuando uno tiene problemas con los órganos? Eh, problemas orgásnicos, señor. Debe ser ese. Mire, padre, muy buenos días. Ay, mi cita, mi hija menor, la preferida. Mire, padre, acaban de llegar estas facturas, mirá. Ay, pero parece el recibo de luz y la residencia de su aire. Ay, papá, por favor, estás obsesionado con las enfermedades. No exageres más, querés. Ah, yo estoy obsesionado, yo exagero. Claro, como a vos no te hacen cinco o seis hisopados todos los días. Cuatro o cinco tantos reptales. Bien. Como catorce enema. Y me tomo más de diez pastillas por día. Y, va vos, yo exagero, para vos, yo exagero. Disculpe que me meta, señor, pero para mí usted solo debería tomar ácido acetil salicílico. ¿Qué? ¿Asesina? ¿Querés matarlo? Darle ácido. Y justo ácido a ser apesil paquicílico. ¿Eh? ¿Y qué querés que le dé? Dale una aspirina, más fácil. Padre, por favor, el farmacéutico va a venir a cobrar. ¿A cobrar? ¿A robar? ¿Verdad? ¿Qué es esta factura, coña? Señor, no exagere. Toca su gasa con crédito y lo paga menstrualmente. ¿Cómo va a pagar un préstamo menstrualmente? Te desangran de esa forma. No, no, no. Mira, papá, saqué las cuentas y en total tendrías que pagar unos ochenta mil pesos más o menos. ¡De ninguna manera! Vas y le pagás cuarenta. Y si quieren cobrar al resto, decís que se lo voy a pagar cuando cumplan con lo que prometieron en la campaña. No hagas nada. Ay, señor, ¿cómo va a ser para pagar tanto médico y tanto medicamento juntos? Déjame pensar. Ah, ya sé. Tengo un plan para tener un médico permanentemente al lado mío. Llamame a otra hija, a la grande, a la Angélica. No es necesario llamarme, papito querido. Acá estoy. Angélica, mi hija mayor, la preferida. Ay, ¿cómo estás hoy, papá? Estoy muy enfermito. No, pero siempre estás enfermo. Siempre tenés esa cara triste. No es triste, estás detrás. Ay, papá, decime, por favor, que fuiste al urólogo. ¡No! Ni pienso ir al urólogo. ¿Por qué? Yo sé que pito todo, Cali. No, te saqué fecha para el proctólogo también. ¿Habrá sido? Al proctólogo sí. Fui porque me recomendaron uno buenísimo, grado 5. Dos dedos te manda. ¿Cómo que dos dedos? Debe ser para tener una segunda opinión, yo qué sé. Aparte, ¿cómo cocina el proctólogo? Hace unas comidas, son para chuparse los dedos. Argan, mi puchunguito. Ay, Belina, mi amada esposa. Ay, mi amor, ven a mis brazos. Ven, mi vida, vení. Está muerta conmigo, muerta. Mi amor, ¿y se no cree que estoy muy enfermito? Pero claro que sí, puchunguito, estás muy enfermo. Viste, viste, mi mujer sí me cree. Mi mujer me mima. Salitizame el morrocollo. Sí. Sale una hisopadita. Ay, sí. No quiero ser insistente, Argan, pero tienes que firmarme el testamento donde dejas todos tus bienes a mi nombre. Quedate tranquila que yo te lo voy a firmar. A propósito, ¿cómo vas con el cero kilómetro que te regalé? Me lo robaron. Tranquila, el auto no importa. Mañana hacemos el seguro, aunque sea vamos a tratar de recuperar la nasta. Escuchá una cosa, para que no te sientas mal con lo que pasó con el auto, este sobre es para vos. Usalo bien. Ay, mira, mira. Anda, señor. ¿Qué le dieron el sobre? ¿Un cheque? Eso le va a salir carísimo. No, ¿qué cheque? Es una papeleta rosada para el 27 de marzo. Porque si sale la celeste, eso sí va a salir carísimo. Esta es una vieja interesada, ¿entendés, Luisita? Angélica, te escuché. ¿Por qué siempre se rechaza hacia tu madrastra? Ay, es que no querés ver la realidad, papá. Estás ciego. ¡Estoy ciego! Parezco la fiscal de la Operación Océano. No veo nada. Ciego. Ya me veo con un pobre cero, pidiendo limonas por las calles. Mil pesos para este pobre ciego. Mil pesos para este pobre ciego. Pero vos no sos ciego, sos tuerto. Bueno, que me den 500. Ah, no, no, no. No te querés dar cuenta de los cuernos que tenés. Si, che, Anteña, mi hija tiene razón. Sí. ¿Viste? Todo el día hazlo que todo el mundo me diga flaco, cornudo, flaco, cornudo, flaco, cornudo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y por qué no es gorda, señor? Claro, y si no, ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué? No lo siento, se lo cuerno. Claro, eso le pasa por andar descalzo. ¿Qué tiene que ver? Se va descalcificando el señor. No, 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 no. Escuchame una cosa. Yo te amo igual, papá, no importa. Y voy a hacer siempre lo que sea por vos, así que olvidate. ¿Cualquiera de vos sabías por papá? Sí, claro. Entonces, hija mía, la próxima semana te habrás de casar. ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar! Pero no es muy pronto. Ay, no importa, Cleanto va a estar tan feliz con la noticia. Ya nos veo. Es que no te vas a casar con ningún Cleanto. Tu esposo será Tomás, el hijo de Diáforos, sobrino del doctor Purgón, mi gran doctor de cabecera. No, pero ¿por qué Tomás? Me lo estoy preguntando desde que nací, que lo quería averiguar ahora. ¿Qué pasa con ese muchacho? Se está por recibir de médico y papá necesita a uno permanentemente, la familia. No, 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 pero yo amo a Cleanto, no amo a Tomás y esta vez no me vas a obligar. No te voy a obligar, pero o te casas con Tomás o soy capaz de meterte en un convento. Mi señor, Ángel, que el Cleanto se aman, usted lo tiene que entender. ¡No! No quiero ni que se vean. Y de eso será vos la responsable. Ay, cómo me pican. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué problema tiene? Me pican las patas, me parece que tengo hongo. Tienes un hongo? Voy a llamar al hongólogo, ya vengo. ¿Qué me hace el hongólogo? El hongólogo viene, le echa un polvito en el hongo y usted sale caminando como si nada. Mire, ayer estuvo en casa. Se ve que está tendré seguido con el hongólogo. Lo que quiero decir es que no puedo ir con las patas en este estado del casamiento de mi hija. ¿Casarme con Tomás? Son ideas de Belina, ¿no? Eso es muy desagradable. Desagradable, dice la nena. Desagradable ver al pibe bazooka en la tele todos los días. Eso es desagradable. ¡Argan! ¿Qué, mi amor? ¿Ha llegado mi abogado el doctor Buenafé? ¿Cómo le va, señor Argan? Recuerde que debería firmar el testamento antes de que su salud se agrave. Voy a revisar el inventario. Sí. Antoña, ¿qué tal el abogado este? A mí me preocupa su mujer. ¿Por qué es una mujer tan agria? Mi mujer no es agria. Es que hay mujeres que se parecen a los vinos. Maduran con los años. ¿Y a esta que le pusieron mal el corcho? Ni siquiera vas a decir la palabra vino. A veces siento como que me vino. Ay, pero el señor, usted ya tiene que estar con la menopausia. No, yo no. A Luis le dicen menopausia. Yo no creo que vaya a tener otro periodo. Ay, ay. Tengo la barriga. Parece que tengo una fiesta clandestina acá adentro. Casi sé. No digas fiesta clandestina puede venir el ministro Heber. No me lo nombré esa, Heber. Es lo más parecido a mi cititi. ¿Por qué? Tanto a Heber como a Miedo, por tres se nos escapa un chorro. Voy al baño. No va. Vaya tranquilo, bueno. ¿Qué pasa? No discutan. Servilumbres, por favor. No discutan por trabajo. Carolina, Pablo, por favor, no discutan. Cada uno tiene un ciudadano específico. Por algo, ¿para qué te contraté a vos? Para hacer la comida. ¿Y a vos, Carolina? De modista. Bueno, de ahora en adelante, Pablo cocina y Carolina cose. Se me van los dos de acá. Va, ya. Y se encuentra en la tetera por ahí y me la traen porque no la encuentro por el mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, coño? Ay. ¿Dónde está mi amado Angélica? Ay, el amado Angélica se arma un relajo. Ah, sí. Sí, el señor Ragán quiere casar a Angélica con un tal Tomás. Bueno, pues mira, que no me voy a ir sin verla. ¿Y qué vas a hacer? La voy a secuestrar. Y le voy a hacer el amor. Ay, ¿no tenés a un secuestrador conocido? Yo tengo mi teléfono. Tengo las tres vacunas. Espera, Antoñita, espera. Sí. Realmente necesito demostrarle mi amor. Ay, para que te la llamo. Vení acá, Angélica. ¿Dónde estás? Vení. Que no se entere tu viejo que los uní acá porque me echa el carajo. ¿Cómo se le vas a demostrar? Decime. Pues con música. Ay, un poeta. Dale. Tu padre está allí. Yo vine por ti, pero el viejo no es sordo y nos puede oír. Debemos oír. Ya sé cómo podremos vivir. Y, pude encontrar un laborito de diez horas para vos. Comí un rancho en Colón y me echó de un colchón. Todo lo hice por ti, bebé. Oh, mi amor es por ti. Todo mi esfuerzo es por ti. Antuñita, ahí viene la bruja. Ahí viene la bruja. Vos, andá para adentro. Y vos, escondete ahí adentro de la cama, que no te vea. Dale, escondete ahí. Muy bien, doctor Buenafé. Muy pronto nos quedaremos con toda la fortuna de ese viejo asqueroso. Ay, qué hermoso, Belina. Y haremos la gran talbi. Nos iremos al carajo y nunca sabrán de nosotros. Y seremos felices hasta que la china suare nos separe. Antuñita, ¿sí de Argan? Sí, señora. ¿Llamá el viejo Argan? Sí, quiero buscar una manera, no sé, un poco delicada para decírselo. Bueno, decílo rabia, por favor. El señor Argan se hizo poco. ¿Se agarró con bien? Se hizo poco. Por eso se agarró con bien. No, se hizo poco, se cagó encima. ¡Ah, qué ordinaria! Bueno, yo se lo digo de una manera delicada, si no tú... ¡Atoña! ¿Qué pasa? ¡Atoña! Fui al baño y vi un pozo muerto, dos kilos de polvo y la roja. Tremenda macumba ante el baño. ¿Esta fuiste vos? Sí, claro, usted me dijo, andá y limpio el baño con algo demoníaco. ¡Amoníaco, sorda! ¡Amoníaco! Bueno, peor de usted. Escuche, ¿usted sabe cuál es la diferencia que hay entre un papel higiénico y una toalla? No. Entonces es usted el que me caga las toallas. No. ¿Eh? Me fui a secar la cara el otro día, me quedó una roveja en el ojo, ¿me entiende? Eso es espantoso. Qué raro, porque seguía sus y garbanzos. Bueno, che, se van a dejar de ser estupideces los dos. Vení para acá, Argan. Vení para acá que tengo que hablar con vos. Sí. Escúchame una cosa, ¿cuándo me vas a firmar el testamento? El lunes te lo firmo. Ah, el lunes. El lunes. Bueno, esperamos. ¿Pero es que pasemos un fin de semana solos? Ah, me encantaría. Bueno, el lunes vengo. Y después vemos y hacemos el amor. Voy a tener relaciones con mi mujer. ¿Ah? Pero presencial, ¿eh? Aunque sea uno. Estoy harto de tener relaciones por Zoom. ¿Sabes por qué le pasa eso? Por la tecnología. ¿Cuál? 5G. Sí, pero esa me lo prometió. Sí. Y hay que cuidarse. Anda a la farmacia y tráeme preservativo. ¿Cuánto le traigo, señor? Tráeme 15 para el arranque. ¿No le comentará plastificarla, señor? ¿Usted sabe que yo me enamoré y me desenamoré en una farmacia? Ay, cuéntame. Me enamoré cuando vino un muchacho y pidió preservativos XXXXXXXXXL. ¿Y cuándo te desenamoraste? Cuando me di cuenta que era tartamudo. Anda, anda. Me voy a acostar un rato. No. Sí. No, señor. Me voy a tirar un rato en la cama porque parezco el sistema de salud. Estoy saturado. No, señor. Descansado. Mire cómo está esa sábana. Ahora dígame, ¿por qué esa sábana está llena de caca de paloma? Y porque es una cama en una plaza. Déjame descansar un rato, por favor. Sí. Ay, no aguanto más. Ay, qué relajo que soy yo. Llámame a las cinco. Sí. Qué relajo. Ay, señor. ¿Echa a casa? No. ¿No sos vos? No. ¿Y esta pistola de quién es? ¿Quién es este? Este viene a ser el profesor de música de Angélica, señor. Ah, ¿con qué profesor de música de mi hija? Sí, señor. Os felicito. Os felicito por tener una hija tan, pero tan, pero tan, precoz. No le arranca la moto. Gracias. Es que sale a papá porque yo también soy precoz, pero para sacular. ¡Cliasco! ¡Angélica! ¿Se conocen, Angélica? Mirálos cómo se miran. Se miran como para arrancarse las muelas. Sí. Se miran como César Vega mira una espinaca, señor. Señor Argan, ¿queremos decirle algo con Angélica? Sí, papá. Te queremos decir algo. ¿Qué me quieren decir? Nos amamos. Me encanta la idea. Yo pago la primera y nos mamamos los tres. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a chuparte a Caclare! Hijo, mi cuñado estábamos en un sótano. No, 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 papá, que nos amamos, que nos queremos. ¡No! ¡Ay, me bajó! ¡Me bajó! ¡Siempre libre! ¡Tráigan un trapito, algo que no me ensucie ahí abajo! ¡Eh! ¿Qué? Me bajó la presión. Bueno. ¡Buenas, buenas! Buenas. Buenas noches, señor Argan. Buenas. ¿Y estos quiénes son? Aquel es el doctor Iafuns. Y este es su hijo, Tomás, el que usted quiere casar con Angélica. ¡Ah! Cuando hicieron casting acá en los caballeros fotos, no pedían, ¿no? Bienvenidos a mi casa. Señor Argan, gusto de verlo tan, pero tan bien. Escúcheme una cosa. Estoy hecho pelota. Problemas coronarios, renales, hepáticos. Y encima me afanaron el punta, el de 14 pulgados. Me quedó en la mesita nomás. Y usted me dice que me ve bien. Y este bombado que me va a decir lo mismo. No, señor Argan, yo me alegro muchísimo de verlo el chopaté. Este se me agrada. No, no, no. Escúchame una cosa. Yo no me voy a casar con él. No me importa, médico que sea, yo no lo amo, papá. A mí no me importa que lo ame. Yo lo que quiero son los remedios más baratos, nena. Vamos. Ofrecerle algo a la visita, Antoña. Sí, un tecito. Por favor, de seguir. Doctor, estoy desesperado. Hágame algo. Cómo no, señor Argan. ¿Qué le parece si comenzamos con un examen de orina? ¿Y a dónde? En cualquier recipiente, está bien. Déjeme buscar algo. Ah, mire, qué casualidad. Acá hay uno. Ya se lo preparo. ¿Y eso? El timbre debe haber sido. Acá está, doctor. Sí. Bueno, acá atrás. Ay, la tetera. Ay, no lo había encontrado. Estaba desde la primera escena buscándola. ¿Te tomás un tecito, entonces? Sírvanse. Pará. Me vas a tirar todo. Tenés cuidado. Sí, trajimos copa porque... Ahí está. Tenéme un poquito, Carolina. ¿Cómo está ese, che? ¿Tiene que hacerse algún examen más, el señor? Sí, necesitaría muestras de uretra, muestras de orina y muestras de... Es el pecares. ¿Todos juntos? Todos juntos, si es posible. Escuche, llega un calzoncillo del viejo ahí, saca todas las muestras. Después me lo da, después me lo daré. No, bueno. Y doctor, dígame, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, señor Argan, es que usted está llenito de problemas. Sí, y mi mayor problema son los miedos. No, 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 no. Enema, y su vida una condena, pero un problema, problema. Ella es víctima del sistema, es así que... Enema, su lema, y su miedo un problema, pero un problema. Su lema, y su vida sin enema. 24, 7, él suele joder, entre medicina y médico hasta él. Siempre mal, nunca bien, va vendiendo humo como a Turpio Rey. Síguelo, lo hizo, vamos, míralo, vacunamos, cuídalo, disectamos, se picó. Movimiento sexy, se medicó, moviendo la pelvis, agita y todo. Problema, problema, y su miedo el sistema. ¡Problema! ¡Ay, señor Veraldo! Ah, Toñita, venga para acá, que la necesito, por favor. Ay, me necesita, señor. Yo soy una pendeja al lado suyo. ¿Usted qué edad tiene? 70, Toñita. ¿70? Es un viejo. 70 millones de dólares en el banco, Toñita. Ay, ¿qué tipo ha puesto que es? Míreme la cara. A ver, ¿cuántos años me daría? Cadena perpetua te daría, Toñita. No, 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 te necesito. ¿Qué pasa? Necesito un favor tuyo. Dígame. Tenés que sacarle de la cabeza a mi hermano todas esas enfermeras a las que se imaginan. ¿Podés hacer? No solamente eso, señor. También le vamos a sacar encima a esa Belinda, esa mujer asquerosa. Déjenlo, déjenlo en mis manos. Eh, ya vengo. Señor. Sí. Discúlpeme, ¿por qué ahí? ¿Eh? ¿Por qué puso la foto del presidente allá? ¿Y dónde querés que la pongas? Si está loco, toda la vía en la cómoda. Yo, ya vengo. Le voy a preparar su enema y vengo, señor. Sí, sí, gracias. ¡Argan, basta de esta farsa, querés, por favor! ¡Ay, tío Veraldo! Hermano querido. ¡Ay, los médicos, los médicos, Argan, ellos son una farsa que inventan tus enfermedades para quedarse con tu dinero, así que a partir de hoy no te harás ni un enema más. Uno más. Ni uno más. El último, por fin. Los enemas no te curan. Pero me entretienen. ¡Ey! ¡Ey! Aquí, Pulgón, mucho gusto. Y a vos, viejo calandraca, te escuché. Desestimas mi dictamen sagrado. Rechazas mi hermoso enema. Pero, doctor Pulgón, entienda. ¡Ah, no seré más tu médico! Y el casamiento de mi sobrino Tomás con tu hija queda sin efecto. ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer, Veraldo? ¡Eh, tranquilo, tranquilo, hermano! Bueno, Antoñita se está encargando de eso. Venga por acá. Este es el abogado, muchachos. Este muchacho estudió conmigo derecho en mapá. Escúchame. Vos lo que vas a hacer ahora es, ¿cómo se llama? Decir la herencia que tenemos cada uno de nosotros, que lo va a dejar el viejo este cuando se muera. Pasen, que van a tirar la herencia. Vengan, por favor, entren todos. Llegó el abogado. Ay. Sí, adelante. Señores, el gobierno determinó que la señora Belina, esposa del señor Argan, sea la heredera de las dos casas en Carrasco, los tres apartamentos de Espositos y el quiosquito de Tomkinson y Simón Martínez. ¡Ay! ¿Todas esas propiedades para mí? No, no son propiedades. Es un reparto de soda. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? De vos, interesada. Cásate, viejo sucio, asqueroso, maloliente. Estoy rezando todas las noches para que desaparezca de la paz del planeta. Ay, se hace la refinada y es más repugnante que la vigila. Anda, anda, anda. Anda. Lo único que te importa es mi dinero. Mi dinero. Pizza, boca, Masterchef. Correte, que voy a buscar a otro viejo para cagar. Esta realidad me hizo olvidarme hasta de mis enfermedades. Ságan todos de acá. ¡Ságan! Señor, tranquilo. Esto es una farsa que inventamos con su hermano Beraldo para hacerle entender que usted es un hombre sano. Y además esa mujer no era para usted. Señor, usted tiene que entender que hace dos años estamos viviendo una situación en la que una enfermedad nos llevó amigos, familiares. ¿Qué necesidad tiene de imaginar enfermedades que usted no tiene? Tenés razón, Antonio. Ahora lo estoy entendiendo, mi fiel criada. ¿Dónde están mis hijas? ¿Mis hijas? Acá estamos, padre. Angélica. ¿Dónde está Luisita? Aquí estoy, padre. Ah, es. Papá, quería tu bendición para casarnos con Cleanto. Y la tienen. Pero antes de bendecirlas para casarse, papá les quiere pedir algo. Acérquense. Lo que sea. Les voy a pedir que me den muchos nietos para poderlos malenseñar. ¿De acuerdo? Porque estoy muy feliz porque volvimos a encontrarnos para volver a empezar y disfrutar un poco más de los momentos, las miradas, los abrazos. Porque en definitiva, hijas mías, la vida es la única, ¿verdad? Y la vida no son más que momentos. Qué lindo ser. 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 Vida, si tan pronto termina, escucha el corazón que solo latirá con su razón, ahora descubre que la vida sin tiempo es la medida. Ya guarda en un cajón el reloj que se robó a tu corazón, es hora. Es hora del flaco, es tiempo de Raúl Castro. Gracias por recibirnos. El placer es mío de tenerlos en estos recuerdos. Decime, ¿por qué un poeta? ¿Y por qué ese poeta marca en su poesía el ADN de su pueblo? Un poeta porque la vida lo quiso y la poesía porque queda en el alma del pueblo. Y lo peor que me puede pasar sería quedar en el olvido. Raúl, hace más de cinco años, allá por agosto del 2016, hubo un revés en tu vida, ¿no? Yo, es verdad, estuve 12 días en coma y 19 minutos sin la vida o con la muerte, según como se mire. ¿Y cómo hice ese recuerdo? Muchas veces sueño y se me mezclan esos 12 días, esos 19 minutos y estos casi cinco años que se mezclan en mi recuerdo cada vez que escucho el latido de un reloj. Nunca estuve en un lugar así. ¿Y esto qué es? Tranquilo, Raúl. Creo que nos conoces a los tres. Poeta, ¿se puede saber por qué nos disfrazaste así? Porque esta es mi mente y mi imaginación y ustedes son mi vida y mi muerte. Son ustedes quienes dan el tono y llevan la batuta. Y yo soy tu tiempo. No me pierdas que estamos en los descuentos, flaco. Pero pará, pará. Esto es el comienzo de algo o el final de todo. Y eso poco importa. Vos concéntrate en tu corazón y tu poesía. El corazón del pueblo es un lugar celestial, paraíso de felicidades compartidas. Deleite para quienes lo puedan alcanzar. El corazón del pueblo es un buen lugar para encontrar la eternidad. Entiendan que para lograr esto, el poeta tiene que existir, pero también dejar de existir. Claro. Es por eso que nos necesita a las dos. ¿A las dos? Pero son tres menos cuarto. Siempre lo mismo con vos. La distancia que existe entre ustedes dos soy yo. Y a Raúl solo le quedan 19 minutos. Buenas noches. El ambiente de carnaval consternado por lo incierto de la salud de Raúl Castro. ¿Qué tal amigos? El flaco Castro, luego de una operación de próstata, sufrió un paro cardíaco. Finalmente fue confirmado. El director de Falta y Restos se encuentra en una situación delicada. Agosto arrancó con una mala noticia para los carnavaleros. Tinta verá bastar un momento difícil. Desde aquí la fuerza para Raúl Castro y su familia. Decime Raúl, ¿qué te hubiese gustado haber sido de no ser lo que sos? En mis tiempos era todo muy machista. A mí me hubiese gustado tener mucha guita, ir al bajo donde estaban los prostíbulos, comprarme la puta más linda para regalarle joyas, vestido, viajes. Mirá que bien. Y a vos muerte, ¿qué te hubiese gustado ser? Y a mí la puta del flaco. Hubiera tenido más beneficio que la caja militar. Sin embargo, ahora me encuentro con los que tengo y amo, y con los que amo y perdí. Sí, sí, es verdad. Y ahí te veo recordando, Raúl. Recordando a los tuyos, tu familia, tu murga, tus amigos. Veo al Penucho Rauteni, al Pitufo Lombardo, al Canario Luna, al Antel Arena. ¿Qué tiene que ver el Antel Arena? Nada, pero queda al lado. Flaco, vos te venís conmigo, ¿está? Dejate de cosas, dejate de recuerdos, dale. No, no, esos recuerdos son los que te esperan a vos, vos te venís conmigo. No me voy ni con vos, ni con vos. Me quedo con mis recuerdos, que son los que me van a salvar. Pero, Raúl, tus ojos están cerrados y tu corazón asistido. Pero aún te quedan recuerdos para ganar ese tiempo. Tranquilo, amigo, nací para recordar. Soy del 50, a mi grupo Patria Libre, al man ya querido, al indio del Parque Valle. Y no te olvides de recordar la dictadura. Por la dictadura llegué a Madrid a los 25 años. Veo a Rosario, al Choncho Lazzaroff, a Bonaldi, al Jaime. Sí, me acuerdo la última vez que lo llamaste. Ah, contame, hermano, que yo me olvidé. No te acordás, la cosa fue así, vos lo llamaste, él te atendió. Vos le dijiste, Jaime, y él te dijo, sí, sí. Bueno, la cuestión que en Madrid estaba el franquismo y bueno, también me echaron. Sí, vos tenés más roja que el pelado Peña, también, ¿no? ¿Qué querés? El animal este cuando escribía era una bestia. Parecía el loco abreu cuando iba con la plancha. Pero loco abreu no pegaba. No, pero andaba con la camarita y la planchita para todos lados. Bueno, la cuestión que, bueno, de Francia, me seguí a Francia, de España me echaron para Francia y conocí a José Carvajal, el sabalero. Sí, me acuerdo la última vez que los vi a los dos juntos. Pará, 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 ¿dónde los viste? Por la calle Convención. Ahí le erraste porque ella es del Jaime. No, no le erré porque cuando los vi juntos en la calle Convención estaban... ...sientados al cordón de la vereda. Sí, Flaco, yo tengo una duda existencial. ¿Qué le vio el flacotito de la hermana de la coneja? Bueno, esa sí la escribí yo, ¿viste? Pero el Jaime le puso la música y vos sabés que pasó una cosa muy curiosa. Estamos en el GOE con el gitano, el piruja y yo, y se acerca una muchacha y me dice... Hola, Raúl, ¿te acordás de mí? No, la verdad que no. Soy la hermana de la coneja. Pero ¿cómo puede ser la hermana de la coneja si es un personaje que nació de mi imaginación? No, 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 no. Usted a mi hija no le discuta. Ella es la hermana de la coneja, sí. Además, encontré su diario íntimo y decía... ...en un depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, perdí mi virginidad. Mamá, cállate, por favor. No, vos te callás. Yo te mandé a los mejores colegios, con la mejor educación y los mejores profesores. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo qué tiene que ver? No, no sé. Escribiste virginidad con velarga. Anda para casa, dale. Vos, Muerte, escuchame una cosa. Decime, sí. ¿Cómo puede ser que el flaco haya contratado el Bananita González, un tipo que es médico, preparado... ...y por otro lado contrató a aquel otro que vende marihuana? ¿Me explicás vos? No sé. Si el banana quiso estudiar medicina, que se joda. Joda. Flaco, contale cuándo volvimos de la Argentina Europa. Cuando llegué al Uruguay, tenía claro que la lucha era por la besta cultural y con el piruja armamos la burga. El plebiscito del 80 nos hizo olvidar todo aquello, ¿te acordás? Claro. Y en la Asociación Cristiana de Jóvenes tuvimos el vínculo. Allí, en el lindo bar, al lado del circular. ¿Te acordás, flaco? Ahí nació la burga. Sí, me parece verlo al flaco Roberto García. En la punta del mostrador, armando un tabaco, se levanta y dice... Este es un momento político y falta otra burga para echar el resto. ¿Qué les parece si le ponemos a la burga falta y resto? Qué grande, flaco. Cómo se te extraña, hermano. Adiós, juventud. No puedo esconder las ganas, adiós, juventud, las ganas de volver a salir. Ese año salíamos del Fénix y teníamos que pasar las letras por la censura. Ay, los milicos, flaco, lo censuraron todo, no dejaron ni el título del espectáculo, pero ¿sabés qué pasó ahí? A ver, nació tu apodo. No digas más, piruja, nació, porque da lugar a esa boludeza que ponen en el chat. Sí, me acuerdo, piruja, me acuerdo. Llego ahí a la sede con todos los muchachos y le digo, nos censuraron todos. Salta el milonga y me pega el grito. Flaco, ¿qué querés? Si estás con la tinta brava. Y ahí nació mi apodo. Está, está, ya sé que faltan tres años para que se vayan, pero mirále el lado bueno, porque al menos ya van dos. Vamos, vení, vamos. Ay, flaco, flaco, qué difícil que fue todo aquello, ¿eh? Nos censuraron todos. El día de la censura, yo me quedé en el auto. Vos bajaste con el gallo Todesquini y cuando volviste me dijiste. Julián, vamos pa' casa, hermano. Nos censuraron todos. La mano paloma no va. Una noche de carnaval en el Liverpool, Raúl le dice a Julio, Julián. Julián, no nos vamos a encantar la mano paloma. Sí o sí la vamos a cantar. Tenía un nudo en la garganta, pero me salió del alma. Se me rizó la piel y empecé. Era una niña paloma mi mano. Batiendo alas que brava el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. ¿Quién me iba a decir? Que mi pluma iba a poder más que esa... Que esa puta dictadura. Me voy, Flav. Me voy. Creo que después de lo vivido juntos, nos debemos un café. Piruja, a mis amigos los miro de frente. Y si son tuertos, los miro de perfil. ¿Me dejas decirte algo, Flav? Dale, hermano. Compartimos risas, penas madrugadas, Noches de anarquía, vuelo de palomas, brindis con aromas. Hay historias vividas. Si el estar distante nos marca la hora de encontrar las rimas. Que el tiempo no espera, si cada momento es una despedida. Relojes que aquí redoblan la voz de una clarinada. ¿Cuándo al regresar se puede encontrar la amistad del alma? Tal vez el abrazo espere su hora, soñando el regreso. Si ese abrazo existe, con puños de rojo, y voces al viento. Claro que sí, hermano. Nos bebemos un café. La murga fue parida en el nido del Fénix. ¿Será por eso que la falta siempre nació de sus propias cenizas? Con permiso. ¿Cómo estás, Raúl? ¡Ojo! Sentite cómodo, sabés que el Fénix es tu casa. Ovidio Cabal, alma mater de la falta. En las buenas y en las malas. Este año vas a salir con el mejor cupletero. Pide que le aseguremos 100 hablados. Pará, Ovidio. ¿Y cómo le aseguro 100 hablados, hermano? Y bueno, vos tranquilo, flaco. Dejá, yo me hago cargo, vos fumá. ¿Saben ustedes quién era el mejor cupletero? El que quedó inmortalizado en letras como el grito del canillo brindis por Pierrot. El canario Luna. ¡A tu salud, Washington! ¡Salud, Washington, las pelotas! ¡Eh! ¿Qué dice la barra? ¡Arrímense, muchachos! Soy antiimperialista. Así que, salud y anarquía. Mi hermano el mono, el pibe del cerro, el viruta, el primer escrachador del río de la plata. El mismo que viste en casa. Querido, no le quiero robar recuerdos a tus 19 minutos. Solo saber si te puedo esperar en la vida y si hay algo que te preocupa. Vos sabés que sí, viruta. ¡Manini con el cabildo abierto! Quieren dejar libre a los viejitos que están presos en Domingo Arena. ¿Qué opinión te merece, viruta? Son viejitos que dejaron nuestra historia malherida. Son viejitos que dejaron nuestra historia malherida. ¡Manini es como gemblán! ¿Por qué, viruta? Es como gemblán. Se piensa que es el botón que puede salvar vida. Pero claro que sí, que siga el carnaval. Sí, señor. Inclusive en Rocha. Y desde acá el saludo. El intendente de Rocha dejó el carnaval de duelo. El intendente de Rocha dejó el carnaval de duelo. Pa' mí que escucha una morga. ¿Y qué le pasa, viruta? El retrógrado, eh. Y se caga hasta los pelos. Pero gracias, mi hermano. Le gozó un delito. Bien, a de pipí, de pipí de cucú. Que eso en francés no quiere decir tacudo. Eso quiere decir... ¡Qué grande que sos, flaco! Acordate que te espero en la vida. Chao, muchachos. Salud y anarquía. Mueva, 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 mueva. El minuto de la alegría viene a darnos con su risa. Minuto de carnaval. Él es de esos motivos que me mantienen en la vida. Flaco, le pido permiso a tu recuerdo para que por lo menos cuentes una perdida cuando fuiste con la burga a la Argentina. Cuando volvimos a la Argentina veníamos de Europa y el Caribe. Éramos famosos y llegábamos a la Argentina. Vamos a hacerles saber a estos porteños lo que es una burga de verdad. Vale, 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 vale. Vale, hermano, vale, hermano. Papá, una burga de verdad, dije. ¡Eh, esa! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Para, para, 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 para! Cortá, 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 cortá. Pero, flaco... Pero, flaco, nada. Ya estoy repartiendo las ganancias antes de arrancar. Vamos a ganar la calle corriente, el triato astral, 12 funciones a más de 1.700 personas por función. ¡Nos vamos a llenar de plata, muchachos! Pero, ¿de verdad estabas convencido? Más seguro que Daniel Martín en la selección, hermano. Ah, no seas malo, flaco. Nadie está viniendo a ver nuestras funciones. ¿Ahora qué hacemos? Rezar. Solo nos queda rezar. En el sótano del teatro había una virgencita que yo bajaba a rezarle. Un día estaba cabeza abajo y cuando levanto la cabeza me encuentro con ella. No, 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 no. Me encuentro con ella. ¿Usted qué hace acá? ¡Milagro! ¿Qué está haciendo acá en las catacumbas del teatro, señor? ¡No lo puedo creer! Yo soy Raúl Castro, tinta brava. Ay, cae un rastro, vinta traba. ¿Cómo le va? No, tinta brava. Yo trabajaba, hacía misa en otro lado. Yo la vi en otro lado, me parece que los años... Me parecía así. Escúcheme, yo estoy rezando para que me venga gente al teatro. Ay, sí, me enteré. Viene menos gente que la olla popular de Puglia, ¿no? Sí, sí. Usted podría ayudarme. No, ¿sabe por qué no? Porque la... Usted tiene unos burretas o uno degenerado, discúlpeme que le diga. ¡No! Ayer vinieron tres y me dijeron, che, monja, vamos a hacer una jodita entre los cuatro y te damos tres porros. ¿Cómo van a hacer eso? Yo soy una eclesiástica, señor. ¿Y cómo terminó la cosa? ¿Eh? ¿Cómo terminó? Bien. Quiero un porro porque yo tres no me voy a poner. No, no, no. Dígame, mire, yo soy poeta y escribí una oración para leer. Si usted fuera tan amable, me enseñe a leer. Ay, ay. ¿Sí? Yo, mire que soy disléxica, yo hablo... Yo la corrijo, yo la corrijo. No me gusta que me cogí bien. Virgencita del astral, mientras la proponga... Mientras... Mientras... La proponga mi sentimiento, usted será junto a nuestro cordero todo pegajoso, todo poderoso y nuestra armada vieja María. Virgen María. Virgen. ¿Quién calmará el dolor de ovarios? De varios. Virgencita, no quiero follarte. Ay, no. ¡Fa! 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 Usted hace poesía porno, déjese de joder. ¡Fa! 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 Adores mis días sin reflexión en las noches porno. No, por no parar de consolarme en tu terno despertar a la luz del Señor. Dios, tú eres miserodioso. Tú eres miser... Dorquioso. ¡Misericordioso! ¿Qué quiere decir misericordioso, Señor? ¡Buen tipo, buena gente! ¿Y por qué no pone buen tipo, pelotudo? ¡No me complica! ¿Sabe una cosa, hermana? ¿Ya me cansó un poco con la dislexia? Muchísimas gracias. ¿Se ríe? No, no. ¿Se ríe de mi dislexia? Que usted se ríe de mi dislexia, me entra por un dedo y me sale por el otro. ¡Dije otro! ¡Dije otro! ¡Lo pude superar! ¡Ya no soy una mujer disléxica! ¡Lo pude superar! ¡Sí! Muchas gracias. Así que con este rezo ya va a venir la gente. Sí, usted lo va a superar, va a ver. ¿Quién? El Señor lo va a ayudar. Si no lo ayuda por un lado, lo va a ayudar por el orto. Ay, tuve un desliz. Discúlpeme, voy a seguir con la virgencita. Muchas gracias, igual. Me ayudó a rezar. Me ayudó. Ese día voy subiendo las escaleras del teatro astral y cuando voy arriba escucho los acordes de... ¡Cuándo juego a Uruguay! Y cuando juego a Uruguay juega el arma de Obdulio. Jugamos tres millones. Cuando juego a Uruguay no se puede perder. ¿Y cómo te fue? Perdí 60 mil dólares. Ay, Raúl. Lo único bueno de esas idas a la Argentina es que trajiste la revolución de las mujeres en la Murga. ¡Ellas armaron la revolución y entraron a la Murga como un caballo de Troya! Sí. A propósito, Raúl, hablando de mujeres, las mujeres de tu vida creo que han sido importantes para ti, ¿no? Pero claro, ellas me hicieron crecer. ¿Qué te daban? Supositorio de levadura, me di como dos metros. En vez de talco te ponían royal en los pañales. Parecía el profesor Jirafales. ¿Gustó una tacita de café? Café. Café te tomaste vos cuando trajiste a la Argentina a la rapera esa. ¡Uy, la Malena D'Alessio! ¡Ella! ¡Ella rompió el hielo! ¡Ella rompió todo! Con el cuplé, el maltratador. ¡Claro, claro, claro! El poeta se hace el feminista. A ver, escuchá, escuchá esto. Vos fuiste el que escribiste el tango de la liberación masculina, querido. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. Pero hoy en día no lo escribiría. Las mujeres se empoderaron en la murga y juntas fueron por más. Y vos y yo, vos y yo nos podemos empoderar y ir por más. ¿Cómo? La vida de Raúl merece que nos juguemos la última partida, ¿no te parece? Por supuesto. Por lo tanto, jaque, pero te voy a decir algo, muerte. El flaco no depende ni de vos ni de mí. Él depende de su rebeldía. Con su rebeldía. Jaque. Con su rebeldía no se vive. Tenés que tener en cuenta que el tiempo está de mi lado. Jaque. Mirá, muerte, cuando los acordes de una canción revivan el alma del flaco, es ahí que el tiempo va a decidir. Jaque. Ahí viene su hija a buscarlo. Jaque, mate. Deja su nido de sombra escucha. Escucha. Es la soledad. Mi soledad. Qué lindo verte, mi marisol. Blanco, ¿para qué le hablas si la chinglina no te puede escuchar? Sabés una cosa, muerte. Esta partida ya te la voy ganando. Y cuando vuelva a la vida, lo primero que voy a escuchar va a ser a mi hija soledad cantándome el tuleque. Pero Raúl, queda muy poco tiempo. Alguien tiene que tirar una soga por vos. Es eso, es eso. Soledad, Felipe, Leandro, Pedro, Morita, Antonio. Esos son mi mejor motivo. Me veo caminando de pantalones remangados por la orilla de la playa del cerro. Voy hacia un barco naranja. Allá se encuentran mis viejos. A mis amigos los veo en blanco y negro. Pero hay unas crines de caballo que se enredan en mis manos. Y miro hacia la vida y veo a mis hijos tirando con la misma fuerza que aprendieron a cantar una despedida. Porque estoy seguro que ellos, ellos no quieren entonar mi retirada. ¡Carajo! ¡Carajo! El amor no caminza sin nada y la murga despierta divina Papá, despertá, papá. Y pude volver. No hubo presentación ni habrá despedidas. volví porque me ayudaron mis recuerdos. ¿Y qué sentiste, flaco? Y fue como un éxodo, pero al revés. Un amigo, el flaco Pasculi, me dijo una vez, flaco, tenés que escribir una despedida para los que volvieron del exilio. Y se forjó a gel en 1811 y cuatro estaciones seguiré cantando. Quiero decirte que me emocionó muchísimo tu relato. Muchas gracias, hermano. ¿Para qué pasó? ¿Para qué pasó? Siempre pude volver recordando a los que se fueron y estando permanentemente con los que se están acá. Mirá, ¿qué te dice esta foto? Mis viejos, mis hijos, Natalia, el amor de mi vida. Lucha por su vida como una tigra. Hola, Raúl. Natalia, mi ser de luz, cordobesa, divina. Mi amor, ya no hay tiempo. Me tengo que ir. Pero, es demasiado pronto, Natalia. No, Raúl. Vos ganaste tu batalla. Yo no pude con la mía. Pero te prometo que siempre voy a estar al lado tuyo. El amor, el águila, el mar, en prosas va, la estrella que se fue, Vals de noches con mil notas de amor por dos retornos que me vi. Y así rullar por sonreír si es que hay un Dios por qué sufrir con no aromar tu existir en el alma de un jazmín si escucharás poemas que escribí. Y en tu partir de angelados querubines si es que quiero despertarte con poesías que hablarán de un soñar. cuesta. Estrella que amé Raúl, estamos llegando al final Y al final está la experiencia y el legado Decime, ¿qué tan importante Es dejar un legado en los que vienen? Ningún legado es tan importante Como el amor y la honestidad Y en eso, qué mejor ejemplo Que nos dejó nuestra querida Tota Quinteros Pero El mejor legado Es Fue y será Haber sido toda la vida Rebeldes adolescentes Tienen en la mirada Una ilusión Cada día Son la esperanza final De vencer el dolor Los adolescentes La falta cantará Hoy aquí Hoy aquí Con vos Aquel viejo sueño Ya se ha derrumbado Y entre sus ruinas Brotó La nueva semilla Adolescente Que hoy Que hoy Por el mundo Vuelve a empezar La revolución Crear Construir Aunque te equivoques No dejes de luchar Por ser feliz Te invito a cantar Hasta inventar Otro Carnaval Pensar que Me pasé diciendo Que no salía más En carnaval Y miren Y la gente me pregunta ¿Quién te convenció? ¿El Rulo Sánchez? ¿El Pollo Medina? ¿Daniel Sastre? ¿Tu amigo? Digo no Me convencieron Los que se fueron Y estoy seguro De que ellos Quisieran estar En este momento Donde estoy yo Y no habría otra forma De rendirle homenaje A su memoria Que prendiendo Cada noche de febrero El farolito de mi alma Que siempre los va a recordar Para ustedes Hoy solo quiero Quiero buscarme y encontrar Ver tu reflejo Entre las lunas De un ferrero Sin tempestades Que te alejen De la calma Con reverencia A tu pasar De un caballero No hay más verdad Que ser vivir Y amar la vida Y en mil insomnios Quiero compartir contigo Si hay más momentos Que suturen tus heridas Si en tu sonrisa Ya no hay puntos suspensivos Voy a encontrarme Y al sentirte Puedo hallar Que no me agarro Del segundo indiferente Y en un espejo Descubrir Que no hay verdad Si solo el mundo Va en tu mundo Y nada siente Tal vez Tal vez hubo un tiempo De inentes Tal vez no importaba Encontrarse Porque no entendimos Que el mundo Se vuelve pequeño Con puntos y aparte Hermoso se siente vivir Si puedo tu nombre Escribir Si amar es la única verdad Viendo tu risa En todas partes En muchas noches Nos pensamos invencibles En muchos días Creímos ser invulnerables Hasta que fuimos Alejados de la vida Y descubrimos Que la barca Está pendiente Voy a buscar Que caminemos De la mano No es lo que quiero Agonizar en tu memoria Buscar un tiempo Que nos lleve Un mundo nuevo Con más de nuevo Que de mundo Y esperemos Haber tomado La lección Sin condiciones Haber sabido Valorar Nuestros momentos Haber sentido Que es estar Sin libertades Si a la poesía De la vida Damos parte Busquemos el día Que encuentres Sabemos igual Si sientes Que solo un reloj Se comparte Y un día amanece Para recordarte Debemos poder Resistir Para eso debemos Sentir Y amar la vida Es encontrarse Es encontrarse Es encontrarse Es encontrarse Arriba nos vamos Es hora De encontrar Cuanta magia Febrero Encendió Con la historia Que comienza El romance Entre un duende Que mirar hacia Aurora Caballeros Que entre fantasías Combaten las obras Entre canto Y paro Y bailemos Cantemos Amemos los sueños Muy pronto amanece Y así volveremos Volver por tu risa Flores de momento Que te graban a fuego Es hermoso sentir Cuando llegas Bebé Y si quieres reír Volverás caballero Por la gente Y los sueños Alegres de nuevo Por tu risa A mi más tu caricia Al despedirme Con tu aplauso Habrá noches perdidas Tampoco Corazones Rontos Y es nuestra Alegría Cada febrero Habrá un nosotras Sin más horas vacías Nuestra fiesta Habrá de vidas Y esas patas Están y van a llenar Y las y baila Y el Oye Bailando en la partida Como caballeros Paro blanco No habrá noches perdidas No habrá noches perdidas No habrá noches Corazones Rontos Y es nuestra Fantasía Cada febrero Habrá un nosotras Sin lunas Escondidas Caballeros Y el No habrá noches perdidas Muchas gracias Peatros Debrano Esto fue Es y será caballeros Debes poco Nuestro corazón Y un abrazo El No habrá noches perdidas Gracias por ver el video.